Si tú supieras las veces que me podrás preguntar ¿Por qué estás loca por ese sin conocerlo ni nada? Pero no hay contestaciones porque si quieres quien quieres Nadie busca en las razones de que heredan las mujeres Serrano, si tú supieras la vieja ley del querer Y a que erica sin la escribiera Ya perdí hasta el papel, ay si pudiera Cariño mío, soñar conmigo lo que soñé Si tú me vieras del llanto mío, si tú supieras Ay, lo que yo sé Cuarenta veces al día Me lo vendrá a decir Que estoy loquita perdida Que tú te burlas de mí Mira bien lo que te digo No le debo ya más vuelta Que para entrar por mi postigo Siempre está la puerta abierta Serrano, si tú supieras La vieja ley del querer Que aquel que casi la escribiera Ya perdí hasta el papel Ay, si pudieras, cariño mío Soñé conmigo lo que soñé Si tú me vieras, del llanto mío Si tú supieras Ay, lo que yo sé 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 Y lo que yo sé